Bienvenidos a la segunda sesión del seminario de lleno de matemáticas, segunda sesión de este semestre. Hoy tenemos topología algebraica y algunas aplicaciones de Samuel Rostoy. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el motivo de esta plática es primero introducirlos, darles una introducción expresa a lo que es la topología algebraica que consiste en estudiar espacios topológicos vía métodos algebraicos y mostrar algunas aplicaciones. Vaya, hay tres teoremas muy conocidos de topología algebraica, bueno, que salen con resultados de topología algebraica, que es el teorema del punto fijo de Brouwer, el teorema de Borsuculam y el teorema fundamental del álgebra. Sin embargo, también hay otras aplicaciones las cuales, curiosamente, han causado problemas por no considerar la topología en... Bueno, en dichos problemas. Cuando vean los problemas van a entender a qué me refiero. Bueno, para empezar, pues, voy a dar unas definiciones que son bastante intuitivas. La primera es la de cuándo dos funciones son homotópicas. Bueno, para... Sí, cuándo dos funciones son homotópicas. La importancia de este concepto de homotopía es que es un concepto que nos va a ayudar a refinar cuándo dos espacios topológicos son homeomorfos. Vaya, tenemos ciertos criterios, pero, bueno, de los cursos básicos de topología, pero muchos no son suficientes para decir cuándo algo no es homeomorf o algo. Y, pues, el concepto de homotopía lo que hace es que no refina. Es un concepto más grande, pero justamente como es más grande nos permite diferenciarlo más rápidamente. Así que voy a empezar definiendo lo que es la homotopía entre funciones. Definición. Sean un par de funciones fg que van de x en y. Decimos que f es homotópica a g. Sí. Existe una función que vamos a llamar la homotopía. Que va de el espacio del dominio cruz y el intervalo a y. Tal que... h de x en cero es en esencia f de x. Y g, digo, h de x en uno es g de x. El que exista una homotopía entre dos funciones depende muchísimo del espacio ambiente. No siempre vamos a tener dos funciones homotópicas. Un ejemplo de esto. Bueno, primero, toda función claramente es homotópica a sí misma, ¿no? Porque nos tomamos una homotopía constante y, pues, no tiene mucho sentido. Pero si, por ejemplo, nos tomamos el cero y rn. Si consideramos la función homotopía que va de rn cruz y nrn. Dada por, bueno, sea f una función de... Que va de rn cruz y nrn. Hay una homotopía justamente entre cualquier función de f... Cualquier función f de rn cruz y nrn continua. Y la función constante cero. ¿Cuál es esta función? Pues la combinación convexa. En el tiempo t, h de x, t. ¿Qué nos va a hacer? Nos lo va a mandar a... X. Nos lo va a mandar a... f de x por... 1 menos t. Esto es una homotopía entre la función f y la función constante cero. A ver... Ahora voy a definir lo que es que dos espacios sean homotópicamente equivalentes. También se dice que los dos espacios comparten el mismo tipo homotópico. Así que, bueno... A ver, definición. x y y son homotópicamente equivalentes. Y si existen dos funciones... Una que va de x en y. Y la otra que va de y en x. Tal que la composición de f con g va a ser homotópica a la identidad en x. Y también lo contrario. Que la composición de g con f sea homotópica en y. A la identidad. ¿Ok? Pues... Bueno, voy a escribirlo nada más. G composición f es homotópico. Bueno, voy a denotar que dos funciones son homotópicas a una. Con este signo, ¿vale? Identidad en x. F con g. Identidad en y. Primeramente, un espacio claramente va a ser homotópico a sí mismo, ¿no? Bueno, homotópicamente equivalente. Y también los... Si tenemos dos espacios que son homeomorfos, pues van a ser homotópicamente equivalentes. Ok. A ver. Bueno, hasta ahora no he mencionado nada que se vea como muy algebraico. Lo curioso de estas definiciones es que nace una... Nace una idea de grupo, de álgebra moderna. Los grupos son estructuras álgebraicas. En los que la operación es transitiva. Existe un neutro y... Bueno, el neutro con respecto a la operación y es cerrado. Y vamos a pasar a definir justamente lo que se llama el grupo fundamental. El grupo fundamental asociado a un espacio topológico. Así que... Bueno, vamos a definir lo que es una trayectoria. Una trayectoria es una función continua. Bueno, una trayectoria en x es una función continua en el intervalo al espacio topológico. Y pues también vamos a definir lo que es un lazo. Un lazo pues intuitivamente es algo que empieza y termina en el mismo punto y que se parece mucho a una línea, ¿no? Y les podemos asociar una operación a estos objetos que es muy intuitiva. Bueno, a ver, vamos a definir. Bueno, primero nada más voy a escribir por completés. F es trayectoria. Bueno, siempre vamos a estar suponiendo todo continuo, ¿eh? Para no andar repitiendo. F es trayectoria. F de 0 es igual a 1. En estos casos este es el punto en el que empieza nuestra trayectoria o lazo. Este es el punto en el que termina. Así que vamos a pasar a definir una operación. Bueno, primeramente, si les dan dos lazos que están basados en el mismo punto. Imagínense este y yo qué sé. Este. ¿Cuál es una operación que nos permite obtener otro lazo vía estos dos lazos? Recordando de las condiciones para que algo sea lazo, pues lo que sé es más intuitivo es unirlos, ¿no? Pero vamos a unirlos de tal manera que, primero, imagínense que esta es la dirección de F. Vamos a ponerle contrario a las manecillas del reloj. Y que este también tiene una dirección que podría ser la de las manecillas del reloj. En nuestra operación lo que vamos a decir es que nos vamos a tomar el que tiene una dirección contraria. ¿Ok? ¿Ok? Para empezar, todo lazo lo puedes unir consigo mismo pero en dirección opuesta, ¿no? Y pues intuitivamente si tienes un lazo que lo unes consigo mismo y luego lo regresas, puedes deformar todo esto hacia un punto otra vez, ¿no? ¿Ok? La noción de homotopía es la, bueno, geométricamente es como la de la deformación. Es más, claramente es mucho más débil que la, bueno, más bien la de contracción. La de, homeomorfismo es la de deformación. A ver, entonces, definición. F, C, C y O de G es igual a F en T va a valer F de 2T. Si T es menor a 1,5 y G de 1 menos 2T. Si no. Intentivamente este lazo lo que hace es que vamos a recorrer F dos veces más rápido y luego vamos a recorrer G en sentido opuesto dos veces más rápido. ¿Ok? Y pues verificar que esto es continuo es muy fácil porque solo tienes que checar en los extremos que se peguen. ¿Ok? Bueno, aquí vienen ya las cosas que es de probar que, bueno, voy a denotar a gamma Y. Esto va a ser el conjunto de los Fs lazos que empiezan en un punto, por ejemplo este, que lo voy a llamar Y. Hay que checar que ciertas operaciones se llevan bien con este... Con esta operación que estamos dándole a gamma Y, omega Y, digo. Y que se lleven bien con la operación de hemotopía. Bueno, con la relación más bien. Así que primeramente, si tenemos dos lazos, bueno, voy a dibujar otros dos. Dos que sean hemotópicos fácilmente. Uno que está adentro aquí y el otro que está acá. Es intuitivo que este lazo y este lazo son hemotópicos, ¿no? Porque puedes deformarlos el uno en el otro. Y mucho. Y también el mismo argumento con el otro lazo. Voy a llamarle F, F gorrito. Y este es G gorrito. La operación de unir lazos se lleva muy bien con las hemotopías. Si tenemos dos lazos que... Bueno, este par de lazos son hemotópicos y este par de lazos son hemotópicos. Justamente la unión es hemotópica. Bueno, son hemotópicas. Y justamente la deformación la obtenemos vía estas dos deformaciones, por decirlo así, seguidas. También cumple que es transitiva. O sea, eso es decir que si... Si F, G, H... Aquí voy a usar una notación un poco distinta. Voy a ponerle aquí un gorrito y luego dos gorritos. Indicando que son en realidad F gorrito, F dos gorritos, luego G gorrito, G dos gorritos. Y así, porque son muchas funciones. Entonces... Bueno, y... Si... Y está en el conjunto de estas cosas, F, G o H... Entonces... F... Y va a ser hemotópica... Y es... Y prima es hemotópica a... Y bi prima. Aquí lo que estoy diciendo es que F es hemotópica... F prima es hemotópica a... F bi prima, G es hemotópica a... G bi prima, H prima es hemotópica a H bi prima. Y pues entonces, vamos a ver... Bueno... Se puede checar fácilmente que esta composición sí es... Homotópica... a... F... a B prima. H bi prima. En los lazos también existe un lazo que va a ser nuestro neutro para operar lazos. ok, este lazo pues es el lazo constante el lazo constante pues que hace vas a basar el lazo en este punto y pues que vas a mandar como vas a mandar el intervalo al espacio topológico de manera constante es continua y este justamente también nos bueno si lo componemos si lo operamos con esta operación bueno con cualquier otro lazo resulta que proposición voy a denotar este lazo trivial por epsilon y 0 ok, si y pues intuitivamente es obvio no porque estamos si tenemos nuestro intervalo primero estamos recorriendo dos veces más rápido algo bueno el lazo que ya teníamos y luego nos vamos a quedar ahí un ratote y pues eso lo puedes deformar en realidad al lazo original que ya teníamos desde antes a ver ah bueno y unión de lazos es lazo bueno y eso ya lo había dicho en estas condiciones ya podemos definir lo que es el grupo fundamental de un espacio topológico x así que definición el grupo fundamental tal de x que denotaremos por pi 1 de x es a ver pi de x es igual a bueno basado en x0 al conjunto de lazos que empiezan en x0 pero los vamos a dotar de una relación de equivalencia como no vamos a decir que dos lazos están relacionados cuando son homotópicos ok ok a ver donde f g están relacionados si f es homotópico g esta estructura es inherente en todos los espacios topológicos para que sea más interesante generalmente el espacio topológico le pedimos que sea arco conexo ahorita vamos a ver por qué justamente pues si tenemos yo que sé bueno aquí vimos que pusimos un x0 porque son los lazos basados en ese punto como ahí no eran los lazos de este punto no siempre será que el grupo fundamental de un espacio topológico basado en un punto se iguala el grupo fundamental del mismo espacio pero basado en otro pero justamente pues si nuestro espacio topológico es conexo por trayectorias ese va a ser el caso y cómo se va a ser pues si tenemos dos puntos imagínense x0 x1 y tenemos aquí un lazo aquí tenemos que esta trayectoria que voy a llamar alfa f resulta que estos dos grupos fundamentales del espacio van a ser isomorfos que dos grupos sean isomorfos es decir que se parecen bastante y pues la razón es muy sencilla podemos dar el el isomorfismo explícito entre este grupo y el de el mismo espacio topológico pero basado en x1 y pues es en esencia primero vamos a recorrer desde bueno queremos obtener un lazo en que esté basado en x1 y que vamos a hacer ah pues podemos empezar recorriendo alfa luego recorremos el lazo en el sentido usual y luego nos regresamos ¿no? y pues de hecho ese homomorfismo que digo isomorfismo que va de pide xx0 en pide xx1 va a estar dado por si tenemos una un lazo aquí ¿qué va a ser? bueno la clase de un lazo porque recuerden que ya estamos en una relación de equivalencia ¿a dónde nos lo va a mandar? primero vamos a fijarnos en alfa composición f y luego ya nos regresamos esto es un isomorfismo de grupos a ver entonces ya tenemos definido el grupo fundamental pero resultan que hay varios inconvenientes bueno de momento porque no tenemos el grupo fundamental de ningún espacito apológico hasta el momento ¿no? del ejemplo que puse por allá resulta que sí tenemos al menos uno pero es trivial que es el de rn justamente rn en rn todos los lazos son contraíbles ¿no? o sea pueden pasar de este de cualquier función la pueden volver un punto ¿ok? y pues justamente lo que nos dice eso es que el grupo fundamental de rn es trivial o sea es como si estuvieran operando siempre con ceros y suma vaya así que pues tenemos que encontrar un grupo bueno un espacio topológico cuyo grupo fundamental sea distinto del trivial y pues justamente en esencia ya lo dibujé y pues vamos a hacer una una observación esta observación consiste en notar que si el grupo fundamental del círculo fuese trivial entonces el grupo fundamental de cualquier espacio topológico sería trivial suena un poco extraño pero esto se debe al lema de transgresión al lema de transgresión y pues en realidad no tiene mucha gracia porque recuerden que los lazos en esencia si tenemos una función bueno los lazos siempre son intervalos pegados ¿no? y ese uno ¿qué es? un intervalo pegado también así ¿no? así que ahí viene todo todo el chiste en realidad a ver ahora la pregunta es bueno podría ser que toda la teoría que estamos desarrollando es trivial porque si resulta ser que el grupo fundamental de ese uno es trivial pues estamos perdiendo el tiempo pero justamente no ese no es el caso el grupo fundamental de el círculo resulta ser un uno de los grupos más conocidos desde primaria cosa que a mí me pareció increíble cuando lo vi por primera vez así que bueno vamos a pasar a dar unas propiedades del grupo fundamental una propiedad que es muy importante es que si tenemos dos espacios topológicos y nos fijamos en sus grupos fundamentales entonces el producto de los espacios topológicos o sea vaya si no si no con el con el ejemplo trivial r si tomamos r cruz r entonces el grupo fundamental de el producto es el producto de los grupos fundamentales al menos en r el caso es trivial porque si tenemos un grupo trivial por un grupo trivial trivial pero pues así ya tenemos otros grupos fundamentales en caso de no ser trivial a ver bueno hace falta notar algo muy importante que es que cuando estamos con nuestra función cuando tenemos una función entre espacios topológicos una propiedad entonces existe una función que es inducida por esta f hacia los grupos fundamentales y pues cuál es esa función si tenemos esto vamos a definir entonces f gorrito que va a ir de pi de x en pi de y por aquí tenemos un lazo lo voy a llamar g a donde nos la clase de g va a ir a f compuesta con g tenemos un lazo lo vamos a deformar en el otro espacio bueno lo vamos a transformar en el otro espacio bajo nuestra función y pues bueno si tenemos la esencia de esto es que pues funciones continuas aquí todo va a ser continuo entonces vaya esta parte va a ser continua continua esto va a empezar esto si empieza en si es un lazo g de 0 es igual a g de 1 y pues entonces f de g 0 es igual a f de g 1 aquí es que esto va a pasar otro lazo que quien sabe como sea a ver sin embargo ahorita para saltarnos pues toda la teoría que se desarrolla en generalmente un curso de topología dos o tres que esto es lo que normalmente se ve vamos a definir antes lo que es el grupo de deslizamientos y espacios cubrientes ok a ver donde está el borrador bueno primero definición sea e en b asociados por una función p entonces diremos que nuestra función p es una función cubriente si cumple dos condiciones bueno la primera es la más fácil de entender primero p su proyectiva queremos que para empezar nuestro espacio que lo voy a llamar en este caso base pues se ha cubierto y la otra condición que ya no es tan sencilla es que para todo punto en la base va a existir un abierto tal que la preimagen de ese abierto se pueda ver como una unión disjunta de abiertos en nuestro espacio de arriba ya saben unión disjunta que todos estos abiertos tengan intersección trivial vale y vamos a pedirle una condición más que estas que u b sea homeomorfo a b j para todo j y en j para todo j en j grande pues primeramente toda función hay una función cubriente trivial que es la identidad claramente la identidad en un espacio en sí mismo es una función cubriente ¿no? es su proyectivo y todo punto al ver su preimagen originalmente era abierto va a ser unión de solo un abierto que es homeomorfo a sí mismo y pues ya para dejar esos ejemplos triviales vamos a a checar unos más interesantes el primero es tómense un espacio topológico bueno ve un espacio topológico y e vamos a tomarlo como bueno que sea homeomorfo ab cruz un d este d que sea un espacio discreto ok ok este y bueno la función que sale naturalmente de esto que sería si estos dos son homeomorfos va a haber una función de aquí para acá que va a ser nuestro homeomorfismo y pues como se nos ocurre que es fácil relacionar estos dos este espacio con este si les doy a este espacio la manera natural es pues aplastarlo ¿no? y pues justamente esto va a ser una función cubriente todas las preimágenes de por ejemplo este punto bueno vamos a tomarnos esta vecindad ve todas estas vecindades unidas nos dan la preimagen de este punto bueno de esta vecindad y esta vecindad claramente si no se fijan en las otras eso me amorfa esta vecindad ¿no? vale el ejemplo más importante de espacio cubriente que es así muy muy importante es el de R y S1 en curso más adelante al menos los de primer semestre sabrán que S1 se puede ver como el conjunto de Z en los complejos tal que Z es igual a E a la 2 T y T para algún T que está en los reales en esencia lo que nos está diciendo esto es que bueno esta forma de ver el círculo es que en 0 va a empezar en 1 imaginando que estos son los complejos en un cuarto va a seguir acá en un medio va a ir por aquí en 3 cuartos va por acá y en 1 ya regresa a ser lo mismo ok entonces es como el si por ejemplo evaluan 2 sería como darle 2 vueltas y terminarías en el mismo punto ok vale entonces la función que nos va a relacionar a la recta real con el círculo será esta justamente va a ser la función exponencial que va a mandar a bueno voy a poner p que va a ver r en c1 tal que a r nos lo va a mandar a a la 2 pi r ok esta función también es cubriente si se toman cualquier punto y se fijan en una vecindad suficientemente buena van a notar que la preimagen de esto bueno hice esta representación para que imagínense que si esto lo vieran desde arriba esto se vería esencialmente como un círculo no es intuitivo y y pues la preimagen de este punto serían todos los puntos que están por acá no este por ejemplo este por ejemplo este por ejemplo y pues así no la preimagen de este abierto vendría siendo algo así y pues resulta fácil pensar que este abierto es homeomorfo a este ok bueno ahorita que ya tenemos definido lo que es un espacio cubriente voy a definir lo que son los deslizamientos de una función cubriente bueno la función cubriente vamos a llamarla esta que es la p vale entonces un deslizamiento de una función cubriente justamente viene siendo un concepto muy intuitivo de ver este dibujo porque los deslizamientos son homeomorfismos del espacio total que es el de arriba que nos van a llevar estos puntos a otros puntos de la preimagen bueno puntos de preimagen en puntos de preimagen entonces a ver definición vamos a llamar h es deslizamiento si cumple dos cosas si o no h es homeomorfismo bueno deslizamiento respecto a p la primera condición que sea homeomorfismo y la segunda es que la composición sea igual a la función cubriente original en el ejemplo de los reales viene una viene el deslizamiento más sencillo que como podemos llevar a este punto a este de manera homeomorfa si tenemos esa espiral que baja pues que hacemos como que la rotamos y pues efectivamente este punto nos lo va a llevar a este y eso eso va a ser un homeomorfismo jamás rompe jamás cambio la estructura topológica de R y pues que la composición venga siendo la función cubriente original pues viene de que todos estos puntos se van a quedar fijos como preimagen ¿no? ok sin embargo una pregunta muy natural que nace de esto es ¿cuándo de verdad sé que puedo llevar este punto a este? ¿de verdad existirá el deslizamiento que nos lo lleve? y pues en caso de que ese deslizamiento exista definición se dirá que nuestro espacio cubriente es normal bueno la función cubriente se dice bueno denotaría denotaría ahorita DDP como todos los deslizamientos de una función cubriente que P es normal si para cualesquiera puntos de la preimagen siempre existe un existe un deslizamiento deslizamiento como es existe H tal que H de H es igual a B a ver y la definición que ella quería decir DDP el conjunto de H que van de N tal que H es deslizamiento respecto a P aquí vamos a usar justamente esta fórmula de aquí a ver para enunciar el próximo teorema teorema sea una función cubriente de E en B entonces bueno uno P va a ser normal si y solo si la imagen la imagen de la función inducida por P' es normal como subgrupo el grupo fundamental de B en esencia bueno esto que acabo de esto que hice aquí en cursos de álgebra moderna bueno y en cualquier lugar se conoce como bueno lo que nos importa en realidad es esta operación de aquí esta operación de aquí es para todo alfa es que algo se vuelva normal algebraicamente hablando y pues justamente como P como P es normal ya tenemos que todos los puntos de la preimagen siempre existe un desmilizamiento que nos lleva el uno al otro y justamente esta condición se traduce algebraicamente vía esta función a ver y luego la segunda condición que ya es la muy importante es que los deslizamientos de P son son isomorfos al normalizarse de la imagen de la imagen de pi de e cociente con el grupo fundamental te he mandado vía P' esto lamentablemente es un teorema muy muy largo que si me tardaría demasiado en demostrar así que por fines prácticos y de la platica no los voy a dar al menos este el otro pues ya les acabo de decir básicamente lo que es la prueba así que bueno si en todo caso pues un corolario inmediato es que si nuestro grupo es normal entonces esto de aquí va a coincidir con pi de B bueno el grupo fundamental basado en B ok y pues más aún bueno lo que pasa es que si deje esa definición de ladito pero decimos que si el grupo fundamental de un espacio es isomorfo al trivial bueno es trivial en esencia entonces el grupo el espacio se dice que es simplemente conexo todos los lazos son siempre deformables hacia puntos y entonces si tenemos que este es trivial y le estamos haciendo el cociente de algo trivial con el grupo pues vamos a tener el grupo en sí entonces el corolario que obtenemos es que si P es normal y aparte nuestro espacio de arriba el total es simplemente conexo tendremos entonces que los deslizamientos esencialmente son el grupo fundamental de B ah bueno también dejes un poco de lado pero sí los deslizamientos forman un grupo ¿no? si tenemos dos deslizamientos pues siempre los podemos componer ¿no? y pues composición de deslizamientos aquí pues nos van a seguir preservando el que sea P hay un deslizamiento trivial que es el el quedarse quietos ¿no? que también es deslizamiento bueno entonces los deslizamientos de P bueno de P dependen de si nuestro P es normal y del grupo fundamental de E entonces recuerdan que ya habíamos mencionado que R es simplemente conexo ¿no? tiene grupo fundamental trivial entonces vamos a tener que el grupo fundamental de el círculo pida esta función pues va a ser exactamente los deslizamientos de P ¿no? y pues justamente el resultado que nace a través de esto es que el grupo fundamental del círculo es en esencia Z del de los enteros en esencia lo que es esto es como el número de vueltas que le estás dando algo si le das una vuelta a algo pues que bien ¿no? pero una vez que das una vuelta y la regresas pues en esencia es como si te hubieras quedado quieto a mi me gusta pensarlo un poco como si fuera el la temperatura del agua cuando vas al baño o sea obviamente si le das muchas vueltas al agua caliente sea como sea que le des tantas vueltas no te gustaría que saliera más caliente o menos caliente dependiendo de que tan rápido lo hiciste o como lo hiciste ¿no? a ver entonces ya de aquí vamos a demostrar lo que son los tres teoremas fuertes bueno es como un chiste un poco local a ver el primero es el teorema fundamental del álgebra bueno un enunciado que es equivalente a él usando divisibilidad de los polinomios en C el resultado nos dice que bueno teorema fundamental del álgebra fundamental del álgebra C a P un polinomio con coeficientes que es en C entonces P tiene al menos una raíz bueno para esto recuerdan que les había dicho lo del agua caliente ¿no? que esencialmente no nos gustaría como llegasemos a darle tantas vueltas que el el agua caliente saliera exactamente con la misma temperatura si le das cinco vueltas no importa cómo quieres que salga así de caliente como si le hubieras dado siempre la quinta vuelta así se define exactamente lo que es el grado de el grado de un lazo el grado de un lazo es exactamente el número de vueltas ¿ok? pero ¿cómo formalizamos el concepto de el número de vueltas? un teorema también muy muy importante de esos cursos es que si tenemos una bueno esta función de de los reales en el círculo y aquí tenemos una función que va a ser un lazo acá imagínense esto pero que da yo que sé dos vueltas entonces hay una función aquí que va a extender a esta va a extender a qué me refiero que cuando compongas esto sé lo mismo que llegar por acá y de hecho esta función va a ser única y justamente es el punto al que llegaste bueno la diferencia entre el punto al que llegaste más arriba y el punto que llegaste más abajo los que nos va a definir el grado a ver existe única función de entonces definición el grado de f se define como f' de 1 menos f' de 0 y pues algo que sale muy natural bueno muy natural entre comillas de lo que hemos desarrollado es que si tenemos dos funciones que son homotópicas entonces los grados van a ser los mismos ok generalmente en muchos libros no se pone este f de 0 porque los lazos aquí empiezan en 0 pero para fines de las demostraciones que voy a hacer voy a mover un poco el espacio de arriba así que si es necesario vale entonces esencialmente ese sin un punto es como bueno es un plano perforado ¿no? y un plano perforado lo podemos parametrizar por decirlo así ¿a qué me refiero con una parametrización? demostración a ver tenemos un polinomio en los complejos que y queremos demostrar que tiene menos una raíz vamos a hacerlo por contradicción supongamos que no tuviera ninguna raíz eso significa que para todo complejo al valor de nuestro polinomio nos va a dar 0 ¿no? no nos va a dar 0 al revés entonces podemos definir podemos hacer un clásico truco que es si tenemos p de z distinto de 0 pues ¿qué vamos a hacer? dividirlo entre su norma ¿ok? y aquí es donde vamos a cambiarle vamos a usar la estructura que les dije previamente para ver los complejos perforados como esa parametrización que de la que les conté y es pues todo complejo que sea distinto del 0 pues se puede ver de esta manera entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a definir una función de x bueno que mande a x,t en eso y que va a ser x y t bueno esto va a ser vía f bueno p mejor y pues aquí va a ver porque puse es r nos vamos a fijar primero para todo complejo todo complejo distinto de 0 está caracterizado por su el círculo que lo contiene y la línea que lo interseca ¿no? justamente es lo que estamos usando para esta parametrización depende de un ángulo y de una norma ok ahorita voy a usar un factor de corrección que está por para fines de la demostración este factor de corrección lo que nos va a permitir lo que va a hacer es que vamos a definir vamos a definir una homotopía como las homotopías no cambian el grado pues queremos llegar a una contradicción vía eso entonces ya tenemos a todos los complejos y aquí los metimos vamos a definir entonces una homotopía y cruci en i bueno primero esta función claramente va de los complejos de la bueno tengo todos por esta manera r que va de r más s1 en s1 ¿no? todas estas cosas tenían norma 1 originalmente ¿ya? ok y pues ¿cómo vamos a definir esta homotopía? pues justamente vía esta función que ya teníamos entonces nuestra homotopía r, t nos lo va a mandar a bueno esta p va a ser igual a p de r entre 1 menos r por t y aquí va a ser e a la 2 pi y k donde k es el grado del polinomio si es de segundo grado 2 así esto esta homotopía de aquí es una bueno primero si resulta ser homotopía esto se hace con tenemos que ver que es continua y pues para eso para ver que esta cosa de acá es continua pues tenemos que ver el que límite cuando esto tiende a 1 en serio es esto de acá y pues esta la chudo pero si sale no se va a realizar aquí tengo las cuentas por si a alguien le interesa pero lo que nos importa de esto de aquí es que esto de acá es una es un lazo con grado cero es constante si sustituyen aquí cero nos va a quedar que es p cero de t y pues esto va a ser uno y si esto es uno pues es un lazo con grado cero y esto de acá es darle k vueltas entonces tenemos una homotopía entre algo que tiene grado k y algo que tiene grado cero y pues las homotopías preservan el grado así que tienen que ser iguales entonces exactamente lo que para esto es que p no va a tener raíces si su grado es nada cero y pues eso es en esencia toda la prueba a ver por último demostraré lo que es el teorema del punto fijo de Brouwer y el teorema de Borsuculam el teorema del punto fijo de Brouwer es solo en esencia de considerar solo una un círculo y el teorema del punto fijo de Brouwer nos asegura que para toda función continua va a haber una va a haber un punto que se va a quedar fijo bajo nuestra función y pues también el método es vial contradicción si tenemos x y para todo punto no tenemos que f de x va a ser distinto pues vamos a definir una función que va a ser exactamente una una función que va a ser nulomotópica y pues ¿cómo se va a hacer eso? pues vamos a definir una función r que toma estos dos puntos los conecte vía la única semirrecta que empieza en f de x y termina en s1 ok esta función no es tan claramente continua pero lo que pasa es que como es una función convexa y depende del factor lambda que le metas vía una ecuación cuadrática sale y pues la continuidad queda dada r de b2 en s1 y pues para el teorema Borsuculam lo que nos dice el teorema Borsuculam es que no existe ninguna función impar entre el entre la esfera y el círculo y para esto pues el método es muy sencillo si tuviéramos esta función impar primero vamos a considerarnos aquí un intervalo vale el intervalo aquí la esfera también resulta ser que es tiene grupo fundamental en esencia trivial la esencia la esencia de esto pues es porque esto se puede ver si tenemos esto la esfera la podemos pensar como dos casquetes ¿no? y los casquetes son simplemente conexos cada uno y como la intersección va a ser arco conexa si tenemos un lazo lo podemos siempre deformar al trivial y pues si aquí tenemos un lazo imagínense acá siempre lo podemos deformar un punto vía una homotopía y eso induciría aquí otra función ¿no? que sería nulomotópica entonces en esencia lo que se demuestra es que el grado de las funciones nulomotópicas es cero ¿no? pero es muy chistoso que las funciones impares que van de S1 en S1 si F va de S1 en S1 y F es impar entonces el grado de F también va a ser impar y es uno de esos lugares donde la definición hace mucha justicia a lo que está ocurriendo en realidad y pues como el cero claramente no es impar pues eso demostraría que el teorema de Bortzuculam se vale la elección del término de espacio cubriente tampoco es arbitraria pero eso ya no se alcanza a discutir por por qué en esta plática bueno Gracias.